Bueno, los parlantes, la música, las bebidas alcohólicas, la multitud en el medio de toda esta situación. Las altas temperaturas que se hicieron sentir el fin de semana originaron que muchas personas busquen ríos donde refrescarse. Pasó aquí, en el Vaqueros, en la Lubierna, pasó en Güemes. El tema es que en tiempos de pandemia, los epidemiólogos dicen que esto se vuelve una bomba de tiempo cuando la concurrencia es importante y en pocos metros, como lo estamos viendo acá, sin respetar el distanciamiento social. Bueno, esto fue lo que sucedió en el río del Saladillo, que está distante a 11 kilómetros de General Güemes. Como lo estamos viendo, la concurrencia fue el mayor número de jóvenes que con música se concentraron para refrescarse. Una vez que estas imágenes trascendieron en las redes sociales, en los comentarios recibió una gran reprobación de los vecinos de esa localidad que también está sufriendo las consecuencias de la pandemia, porque Güemes también tiene una gran cantidad de contagios. Todos los días, en los reportes diarios, los vamos contando de acuerdo a la evolución y está, hasta hace poco, en la etapa de aislamiento. Ahora pasaron al distanciamiento, pero, bueno, por lo visto, estos comportamientos pueden traer consecuencias también. Así que, la reprobación de todos los vecinos de Güemes, salvo por aquellos que, bueno, vinieron y fueron parte de la fiesta. Ellos mismos grabaron, ellos mismos lo compartieron, ellos mismos lo viralizaron. Así estuvo El Río con calor este fin de semana en Güemes. ¿Se puede? No, no se puede. Y si no se puede, ¿por qué lo hicieron? ¿No había controles? Bueno, lo charlamos con el comisario de General Güemes. Explica que llegó la policía en su momento, que cuando se dieron cuenta de esta situación, empezaron a desalojarlos. No hubo detenidos, porque no había lugar a donde llevarlos, ni mucho menos en el hospital donde poder atenderlos. Tampoco hubo resistencia, así que les dijeron, a casa, y cada uno emprendió el camino de regreso. Sí, labraron algunas actas de infracción. Es algo lamentable tener que compartir esto para la comunidad, por cuanto siempre tratamos de brindar un buen servicio. Y esta vez, dada la ocasión, este fin de semana caluroso, bastantes jóvenes se largaron hacia lo que es el Río Saladillo. Está ubicado sobre la ruta 10, camino a Madre Vieja, límite con aguas calientes, provincia de Jujuy. Si bien no es una zona, un parque urbano, no es una zona de acceso público, sino que queda hacia adentro de la ruta. Hay un grupo de jóvenes, más o menos, 40 o 50 jóvenes que llegaron al lugar en vehículos de forma particular. Algunos amigos, otros no, porque algunos estaban en familia. Aprovechando el calor, se fueron ubicando al costado, a la margen de este riachuelo. Aprovechando la sombra, el agua, para tratar de bajar las temperaturas. Nos noticiamos de esto a través de un llamado al sistema de emergencia. E inmediatamente se comisiona a personas al lugar. Dada la calidad de la distancia y el recurso que había ido al lugar, en relación a la cantidad de gente que había, fue necesario acudir con más efectivos, a efectos de poder combinar a estas personas que se retirasen del lugar, hacerles comprender sobre todas las cosas de que no estamos en contra de que ellos puedan ocupar un espacio público, un espacio verde, pero siempre y cuando se tomen las medidas del caso, en lo que es principalmente el distanciamiento, el uso de barbijo. Bueno, en primera instancia los chicos se mostraron un poquito de reacción, pero entendieron y en forma paulatina se fueron retirando del lugar. Yo, a pesar de que en primera instancia no fue tomado con agrado esta estimación policial, pero agradezco a la concurrencia que estaba en el lugar, de que comprendió y no fue necesario llegar a otra instancia de uso de fuerza, sino que simplemente comenzaron a retirarse ellos mismos, de forma paulatina.